Mixer Best Team, La Marca Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Mierde, en esta ocasión venimos con un set de salsa vallenato Para todos ustedes, mierde Oye eso Quiero que sepas que nos encontramos en Crazy Spot Bar, restaurante Oye por acá en Atlas Mall Y quiero que lo disfruten la tata ambiente, ya saben, suscríbanse ahí Coméntame, coméntame Dice así, ah No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que seas sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí 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 Eres mía Que tenga mis manos vacías Mía Procurando sentir tu calor Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú Y tú sabes bien que es así Churururú Mía Mía En cada abrazo Mía 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 Tú me haces falta, sin ti las noches Son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Si supieras cuánto te amo y el lugar que ocupas en mi corazón Tal vez tú, mi amor, querrías regresar Si supieras cuánto te extraño y en qué forma lloro sentir tu calor Tal vez tú, mi amor, querrías regresar Dime tú, qué va a ser de mi vida sin ti Si contigo tan solo aprendí sin querer a respirar y a vivir para ti Dime tú, cómo voy a olvidarte mi amor Si a tu lado aprendí a querer y a luchar por Dios Enséñame ahora a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida y no puedo arrancar Este amor que poco a poco me quiere matar Te quiero solo para mí y tú no estás Si supieras cuánto he llorado al verme en mi cuarto tan lejos de ti Tal vez tú, mi amor, querrías regresar Dime tú, qué va a ser de mi vida sin ti Si contigo tan solo aprendí sin querer a respirar y a vivir para ti Dime tú, cómo voy a olvidarte mi amor Si a tu lado aprendí a querer y a luchar por Dios Enséñame ahora a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida y no puedo arrancar Este amor que poco a poco me quiere matar Te quiero solo para mí y tú no estás Mixer Best Team Cada vez que llega un nuevo amanecer Me levanto triste sin saber por qué Siento una agonía que me da alegría y dolor después Si al menos supiera que fuera por ti O fuera por alguien que me haga sentir Este sentimiento y ese amor inmenso que antes no viví Como dice el caballero de la salsa Esa sombra loca que llega a mi cama Siento que me toca, siento que me llama Y al tratar de verla se pierde en la puerta y no aparece más Pienso en tus caricias, pienso en tu mirada Y ese amor inmenso que antes tú me dabas Así me siento alegre por tener tu cuerpo Pero ya no estás Quedarme a tu lado no me dio Buen resultado Siento decirte que al final eso no funciona Quiero que la cante, quiero que la cante todos los que están ahí Quiero que la cante Puedes darte cuenta Quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor Si es que sientes ausencia Y es que en mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego Te diste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti, a toda tu maldad Tu ilusión reemplazarte Quien iba a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Pero que quiero que vamos a hacer Toma el teléfono y llama Si un día de estos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado Para que tu piel Vuelva a sentir el calor que guardé con los años Quiero escuchar a todas las chicas cantando este tema Toma el teléfono y llama Si un día la lluvia te habla de mí Escuchar a todos los caballeros cantando Esos momentos intensos de amor Que puedes desatar A toda mi gente ahí del YouTube Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Y rega tu lado Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor de norte azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Mientras atención vamos con la siguiente variación en este momento Hacer el amor Oye, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Me fuera a despertar Esta grande ilusión Que tengo yo Que tengo yo Oye Yo no me imaginé Oye esa brosura Que no te iba a encontrar Ese tipo de hombre Que quería yo Que quería yo Cuanto diera por tenerlo Mi vida, mi vida entera la daba Por descubrir el misterio Que en esos ojos tan bonitos guarda En este momento tanto la mujer encantando esto Yo sé que tiene compromisos Yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena Arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme No sé Porque le tengo respeto Pero es que el amor mío es tan grande También Que casi no entiende de eso Por eso perdóneme si no hago bien Pero por usted me muero Dice Porque lo vine a conocer señor Cuando su vida toda se lleve Si primero lo hubiera visto yo Si o no Seguramente fuera su mer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mer Pero No me importa porque sé que un día Muy cercano lo tendré Bien, si usted quiere escuchar La otra parte de este tema La verdad es poder tenerlo Y poder sentir su piel Preste la atención Mixer Best Team Juan Camilo Francisco José Y Vidya Los hijos de Domingo Hernández Ahora le toca el turno a los caballeros Iván Andrés Calderón Escucha tu creador ¿Dónde están los caballeros? Quiero escuchar este tema Oye Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Y me dijo Me dijo Que le ha costado mucho Entregarse a otro hombre Que eso ha sido muy duro Que casi no responde Pero tenía que hacerlo porque Yo no le daba todo el amor Y que solo la hacía estremecer En el momento de la pasión ¡Vamos, la están pasando, viente! Y que solo la hacía estremecer En el momento de la pasión Y después yo me alejaba La ignoraba sin razón Y ella triste se quedaba Por todo lo que hacía yo Decía que le dolió el alma Pero ya todo cambió Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime ¡Disfrútenlo esto para ustedes, miente! Producciones de Aquina Media, miente ¡Del grupo castellanos! ¡Así es como se hacen los hombres! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Porque a veces yo me tomo mis ojos! ¡Ay, papá! Quieren meterse en mi vida Y así no hay quien ¡Quieren que sepa que se formó! ¡Mamá! ¡Porque a veces yo me tomo mis tragos! ¡Todo lo que ramos por los suyos! Quieren meterse en mi vida Y así no hay quien ¡Y cántalo fuerte así, ah! Porque bebo es con el billete Que yo gano Y a nadie nunca le pido Pa' yo beber Porque bebo es con el billete Que yo gano Y a nadie nunca le pido Pa' yo beber ¡Dice! Nadie sabe por qué bebo Y entonces por qué me critican ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Y a nadie sabe por qué bebo Y entonces por qué me critican Será porque pasó un contexto ¡Viene la parte buena de esta canción! Quieren escucharte cantarla fuertemente Donde se encuentre, miente Y ellos no han gozado su vida Pero entonces gocen Como yo Y saquen el jugo a la vida ¡Viva su vida, miente! ¡No viva la vida ajena! Pero entonces gocen ¡Como yo! Y saquen el jugo a la vida Y no se amarguen Por favor Dándole gusto a la lengüita Y no se amarguen Por favor Dándole gusto a la lengüita Para todos Mis amigos Manuel, Samuel, Otaviano, Figueroa y Pozoferro Mixer Best Team ¿Para qué me quieres culpar Si tú eras para mí Como aguapa Yo leía que no te iba a poner bueno ¿Acaso no recuerdas ya Que me sentí morir Sin la miel de tus besos Pero una vez te vi partir No lo pude evitar Me quedé en el intento Dejaste de regar al jardín Y en él no quedan ya Sino pétalos muertos ¿Y entonces para qué decir Que no te amabas y no es cierto Entonces para qué decir Que no te amabas Te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde De aquel amor tan grande Jorge Fuentes DJ Monchi ¡Qué dolor y qué tristeza Por culpa de las mujeres! Por culpa de las mujeres ¡Qué dolor y qué tristeza! ¡Por culpa de las mujeres! Cuando uno empieza a... Entonces a uno no lo quiere Cuando uno empieza a quererlas Entonces a uno no lo quiere Cuando uno empieza a quererlas, entonces uno no lo quiere Ay, si no me mata el trago, me matarán las mujeres Vamos a la carro un poquito más Ay, si no me mata el trago, me matarán las mujeres Por ellas vivo tomando y de mí no se conduele Por ellas vivo tomando y de mí no se conduele Pueden haber más bellas que tú, hablo atrás con más poder que tú Pueden existir en este mundo, pero eres la reina Estás ahí con coronas de cristal y tienen todas las betas del mar Pueden estar en mi corazón, tú eres la reina, la reina sin tesoro Tierra que me enseñó la manera de vivir A estas horas de la vida, lamento, adentro de mi tiempo en cosas que no están Quiero que nunca olvides cuántas llores te quieren Y que deseo que algún día me cierren los ojos por mí Sola me acompañaste en tantas luchas que tuve Y hoy que he ganado en casi todas, no dudes Seguirás en mí, tratas de mientras se pueda conmigo feliz Solo se tiene la dicha un instante nomás Todavía no falta quien me la llame Que se atraviesa mi reina coqueta Siéndose con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta ¿Quieren otra más bien? ¿Quieren otra más? Oye Consentimiento compadre Esto va llenado por acá en las producciones de Mixer Vez Aquí en la media Esta es la marca Mixer Vez Por acá el día en Washington de habla Brindándote un mes especial Oye Lo que quiere es más vallenato Lo que quiere es más vallenato Vamos cantando la silla Sé que tienes todo Para ser muy feliz Sobre todo mi cariño Mi sincero amor te digo Porque lo puedo sentir Mi alegría mi motivo Porque cuando estoy contigo Ahí Yo me siento muy feliz Ahora Me da tristeza cuando te veo Otro semblante si llego tarde No digas tanto ya no te creo Y ven abrázame Verte contenta es mi deseo Escúchame que voy a espicharte Yo todas las veces no coqueteo Es difícil fallarte Que rico miente Que rico por acá Quiero que sepa que vamos despidiendo esta tanda Me llena cualquier cosa que digan de mí No sé por qué vive desconfiada Si ya te di todo mi cariño Pasarán los años y conmigo serás muy feliz Olvida ya Esos celos que viven en ti ¿Por qué será? En vez de reclamarme Dame besos En vez de pelearme una caricia En vez de celarme una sonrisa Es mejor así Ay si no peleamos lindas Le sacamos más provecho a nuestras vidas Si no peleamos nenas Nos queremos más y más, más y más Si no peleamos lindas Le sacamos más provecho a nuestras vidas Si no peleamos nenas Nos queremos más y más Para Samuel Eduardo Muñoz Bueno, vengan hasta aquí Llegó el Llego Cheta Producción De Salsa Vallenato para ustedes Hoy innovando siempre Con las producciones De Mr. Belfin, la marca Junto aquí en la media Esto de algún modo Lo debemos cambiar Es mejor para nosotros Se verá mejor tu rostro Si lo intentas ya verás Eres mi vida, eres todo Yo no me imagino solo Si me llegas a dejar Por un capricho, por falsedad Por cosas que destruyen tu encanto Deja esa idea, esa necedad No me celes tanto No sufra más No sufra más sin tener razón Cuando no estés segura de algo Mira que me duele el corazón No sigamos peleando Ay, compadre Oscar Padilla Y la comadre Chirle Mucho rondón Un abrazo San Andrés Me llena cualquier cosa Que digas de mí No sé por qué Vive de confiada Si ya te di todo mi cariño Pasarán los años Y conmigo Serás muy feliz Porque no hay ya Esos celos que viven en ti En vez de reclamarme Dame besos En vez de pelearme una caricia En vez de celarme una sonrisa Es mejor así Ay, si nos peleamos linda Le sacamos más provecho a nuestra vida Si nos peleamos lena Nos queremos más y más Más y más Si nos peleamos linda Le sacamos más provecho a nuestra vida Si nos peleamos lena Nos queremos más y más Más y más Si nos peleamos linda Miente, nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima Hasta aquí finalizamos esta producción De Salsa Vallenato Por acá el DJ Washi Mixer Best Team Innovación distintiva Menti Manten Más y más Más y más Más y más Me